...también le pasó algo similar. María, buen día, ¿cómo te va? Hola, Danilo, ¿cómo te va? Buen día. A ver, contame qué te pasó a vos. No, lo llamaron más que nada a mi hijo, no a mí. Cuando yo vengo a trabajar me encuentro con que dice, me gané 150 mil pesos. ¿Le digo de dónde? ¿Se sacó la lotería? Sí, de telequino. ¿Pero vos jugaste? Mientras él hablaba con el muchacho de tono, tenía cordobés, que según él llamaba de La Plata, de una agencia que nos pasó la dirección y no sé qué, un montón de datos, y a mí no me cerraba nada, entonces lo que hice primero fue googlearlo, y bueno, lo primero que apareció es estafa. Estafa del cordobés creo que dice en Google, algo así. ¿Y lo googleaste con qué, con el número de teléfono? No, 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 googleé telequino con número de teléfono. Porque ellos dicen que por tu número de teléfono salí sorteado en telequino. Entonces, y que tenés que ir al banco con una tarjeta de débito, que ellos te van a dar una clave donde se te va a acreditar la plata. Entonces le pedí el teléfono yo al pibe mío y le digo, le digo, pero ¿cómo? Le digo, sabiendo más o menos la movilidad, digo, con un número de SBU me podés depositar. Y cuando vos le haces preguntas, lo que hace es como que se cortara la comunicación. Lo tuve más o menos como 40 minutos. Llamé a la agencia de lotería, le pregunté, y me dijeron, no, mirá que es un bolazo. Sí, le digo, me imaginé, pero es como para hacerlo tardar, para ver si él me cortaba. Y me corta cuando yo le digo, mirá, estoy acá con la agencia de telequino, le digo, y me dice que esto es una mentira, le digo, dejá de molestar a la gente. Y ahí me cortó. Pero esto pasaron como 45 minutos. Y mientras se mantenían en contacto, digamos, no cortó en ningún momento la comunicación. No, lo cortó cuando nosotros le dijimos que nos deje un número de contacto, que es por el que yo te pasé, que yo lo iba a llamar, le dije. Y lo repetimos tantas veces a eso que al final lo hizo. Llamamos a ese número y no te da ese número. Pero cuando vos llamás, a los 5, 10 segundos que yo llamé, te devuelve la llamada. Ese volvió a comunicar. Sí, sí. El número es 0... No, es 11. No me dio 0. 11 34 22 08 89. En este caso a vos te llamaron de un 011. Sí, sí. No, 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 dice desconocido. Claro. No, 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 en el celular te aparece desconocido, no hay ningún número de teléfono. Pero el que supuestamente te ofrece este sujeto es un 011. Sí, el número que él te pasa es un 011. Se identificó y te dio algún nombre. Cristian. 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 Con tono cordobés. Con tono cordobés, claro. Qué bárbaro. Sí. Y yo, más que nada, para mucha gente que puede caer, lamentablemente. Porque la verdad que juegan con eso, ¿viste? Con la confianza y la vulnerabilidad. Pero yo digo, en esto también tiene que primar mucho el sentido común. Hoy, a las condiciones que estamos, nadie te va a regalar absolutamente nada. No, 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 obviamente que no, obviamente que no. Pero bueno, mucha gente en la desesperación cae. Exactamente. Y lo bueno es que vos pudiste, digamos, ir teniendo una conversación acorde sin caer en la trampa de estos sujetos, ¿no? No, no, porque yo ya tenía más o menos una idea de que se hace en esta parte. Los bancos siempre te dicen, no pases información. Claro. En las loterías, si te dan un pabelito. Si sacás, te tenés que ir a la lotería a cobrar. Exacto. El número, el telequino, el quincei. Si no lo tenés, no cobrás. Así. No te van a regalar por regalarte. Sí, sí, totalmente. Es así. María, gracias por tu contacto y por tus datos, ¿eh? Bueno, muchas gracias a vos, Danilo, por la invitación. Que tengas muy buenos días. A esta otra vecina, ¿eh? Que muy atinadamente también pensó en todo esto que veníamos contando y que también lo compartió con nosotros. Completamos, chicos. Vamos.